El programa es presentado por Netcargo, soluciones logísticas, carga aérea, marítima o terrestre. Recibe tus compras a tiempo. 305-487-8770 Aramazona Motors. Sin social, sin crédito o sin licencia, tu primer carro en los Estados Unidos para comenzar muy bien. Les quiero hablar de este palacio precioso que está en la ciudad de Aventura que visité por cierto el día de hoy y tuve la fortuna, el privilegio de ver todas esas piezas en vivo allí en esas vitrinas maravillosas de joyería Daoro. Ustedes saben que esta historia comenzó en 1979. Así se convirtieron en la joyería más importante de nuestro país. Bueno, ellos después pasaron al Centro San Ignacio. Allí también se consolidaron como esa casa que representaba a las más exclusivas del mundo. A Rolex, Cartier, Chopard, Bulgari, Mont Blanc, entre muchas más. Y ahora decidieron, bueno, ampliar los horizontes. Venirse para acá, para la ciudad de Miami. Abrir esta tienda que es un espectáculo. Ustedes de que entra se va a sentir como, bueno, en una zona exclusiva, muy exclusiva, tan exclusiva como lo son cada una de las piezas que están allí exhibidas, el trato maravilloso. Y usted va a encontrar allí solo regalos especiales para gente muy, muy especial. La joyería Daoro está allí en el 181.17 de Biscayne Boulevard en Aventura, en el 331.60. Se llega rapidísimo. Es un viaje muy agradable y vale la pena llegar para encontrar todas esas maravillas que también va a poder ubicar en www.daoromiami.com, que es la página en internet. Y tiene también la oportunidad de seguirlos en el Instagram. Los va a ubicar allí como arroba daoro underscore Miami y también en el Facebook, daoromiami. Por cierto, si quiere seguir a mi compañero, tenemos rato que no lo decimos. Tenemos rato que no le recordamos a la gente en nuestras redes sociales para que ustedes nos sigan. Por cierto que antes de recordar las redes sociales, si usted quiere irse mañana en la noche por Macondo Café, ahí vamos a estar presentando. Wilmer es chéverísimo con mi compañero y amigo Wilmer Ramírez. Yo soy su productor. Mañana en Macondo Café desde las 9 de la noche. ¡Qué chévere! Bueno, nosotros tenemos que mostrarles las redes sociales. ¿Por qué? Porque ahí usted nos va a encontrar día y noche, no solo de 8 a 10 de la noche. 24-7. Exacto, a cada rato. Va a ser testigo de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que escupimos a veces también. Porque bueno, a veces uno escupe. Sí, a veces uno. Sí, porque a veces uno está bravo, iracundo. Iracundo y se le sale. Y bueno, vamos a comenzar ahora al revés, que como siempre lo hacemos, normalmente ella me presenta a mí primero. Pero yo les voy a decir que si ustedes quieren seguir a la joven mujer que me acompaña cada noche en este programa, ustedes lo pueden hacer a través de la red social Twitter o Instagram con arroba Carla Angola. Ese es su cuenta Twitter e Instagram. Pero si la va a buscar en Facebook, usted no coma cuentos de camino. Ella es Carla Angola Página Oficial. Usted va a ver otras Carlas Angolas con foticos como esa que está ahí, pero no, que va, no coma cuentos. Es Carla Angola Página Oficial. Y si usted quiere seguir al hombre que me acompaña cada noche de 8 a 10, lo va a encontrar en el Twitter como arrobaacostacarlos. Si lo quiere buscar en el Instagram, allí lo va a encontrar como arrobaacostacarlos.tv. Y si quiere curiosearle el Facebook y darle su like, lo va a encontrar como carlosacosta. Ahora bien, si usted quiere seguir como es lo debido las redes sociales de este canal, su canal de El Venezolano TV, así sencillito, arrobaelvenezolano.tv en todas partes, en el Twitter y en el Instagram. Y si nos quiere seguir, si por casualidad nos ven concas, y si entonces se va de la casa y quiere seguir viéndonos en el celular, baje la aplicación que es muy sencilla, se llama El Venezolano. Allí le va a dar a señal en vivo. Y si no, si usted es más tradicional, se mete en su computadora o en el internet de su teléfono y busca www.elvenezolano.tv. Y de qué se está riendo, usted quisiera saber yo ya mismo. Porque es que usted dice cuando me presenta, dice, si usted quiere seguir al hombre que me acompaña todas las noches, de 8 a 10. Claro, yo aclaro. Ahora, si usted quiere seguir al hombre que la acompaña de 10 en adelante, búsquelo en Aramazonas Motors. Exactamente. Arroba. Que la acompaña de 10 en adelante. Aramazonas Motors, es verdad. Por eso fue que me reímos. Está bueno. Si usted quiere seguir al que me acompaña de 8 a 10, bueno, aquí el suscrito. Pero si usted quiere conocer al que la acompaña de 10 en adelante, arroba Aramazonas Motors. Listo. Así que un saludo para mi amigo Alejandro. Solucionado el asunto. Ya tenemos todas las señales, todas las señas, las directrices. Ya usted sabe que no nos las podemos perder ni escabullir. Allí vamos a estar. Usted no es de las que tiene. Así, usted tiene una página del Care Libro privada, ¿no? Tengo una página del Care Libro privada. Sí, tengo un mensajito aquí que me está diciendo. Sí, y también se pueden seguir por www.arroba... ¿Va? ¿Cómo es? Se me olvidó, ya me enredé. www.bybycarlaangola.com para que vea toda la línea de maquillaje que esta servidora ha creado en honor a Venezuela. Y que además, con la compra de los productos, usted ayuda a niños. ¿Qué tiene usted en los labios hoy que tiene? Hoy, hoy debo tener dulce de leche. Si tiene dulce de leche, ¿y en los cachetes qué tiene? Tengo tamarindo. Tamarindo con dulce de leche, imagínese usted. Sí, en serio, tengo tamarindo. Por cierto que a esta hora, Angola, nuestro contacto está esperado ser con José Manuel Olivares, el doctor José Manuel Olivares, que es diputado de la Asamblea Nacional, porque está convocando para el jueves para la marcha de los récimos. Pero la comunicación con Venezuela está fatal. Nuestra productora sigue intentando, pero ella nos sugiere si podemos ver parte de su rueda de pensamiento. Yo creo que deberíamos verla, sí. Vamos a ver. El diputado de Trujillo, Corrado Pérez, el diputado de la Garriz del Estado portugués, el diputado de Caracas, de Catia, el diputado Ángel Medina del Estado Bolívar, el diputado Miguel Pizarro, parte de la fracción parlamentaria de la Justicia, que hoy vuelve a su lugar natural, que es la calle. La convocatoria que nunca hemos dejado. La convocatoria al lado de los problemas de la gente. Esos problemas que hemos acompañado en las asambleas, esos problemas que hemos acompañado en los casas, esos problemas que hemos tenido acá. Queremos comenzar recordando el sentido de la política. El sentido de la política no puede ser ver quién tiene más testosterona, quién insulta más o quién dice más grosería a la telomicrógena. El sentido de la política es solucionar los problemas de la gente. Darle sentido a la política es solventar los problemas de los venezolanos. Es por eso que hoy, luego de ver los acuerdos o parte de los acuerdos del diálogo anunciado por nuestro alcalde, Carlos Bocariz, entre ellos, la ayuda humanitaria. Hoy, desde la Asamblea Nacional, ahora ratificamos la convocatoria de Primero Justicia en la calle para que el próximo jueves, el jueves de esta semana, nos acompañen todos ustedes, los protagonistas de este problema. Los que viven la angustia de no encontrar medicina. Probablemente yo diré aquí las palabras de la medicina, psicofamida, metrotexate, dirán, bueno, ¿qué es eso? El que hoy sabe que es en la medicina para salvar a su hijo con cáncer, el que hoy sabe que es en la droga para su mamá con cáncer de mama, sabe muy bien de lo que estamos hablando. Y sabe muy bien que no hay en Venezuela. Y esa es nuestra oportunidad, solventar el problema de los venezolanos. Por eso queremos invitarlos el próximo jueves, desde Chacao, desde la calle Elice de Chacao hasta la Universitatura Apostólica. Recipe en mano. Que vayamos todos a las calles de manera pacífica el día jueves con su recipe a marchar hacia la Universitatura Apostólica a exigir el ingreso de la ayuda humanitaria, a exigir el ingreso de la ayuda internacional, a darle soluciones y rostro social a la política, rostro social al diálogo, a la solución de los problemas de la gente. El próximo jueves estaremos movilizados en esta marcha que convoca primero a Justicia de la Unidad para que todos estén ahí, dándole rostro a esta crisis, dándole rostro a las soluciones y sobre todo exigiendo la luchatura apostólica a la Conferencia Piscopal venezolana, a nuestros cardenales y el enviado del Papa que se haga realidad ese acuerdo de la ayuda humanitaria. Y que podamos desde la política solucionar problemas en la gente. Que podamos desde la política solventar la crisis y la angustia de que hoy no encuentra medicina, de que hoy no encuentra la solución a su problema. A todo nuestro país, ustedes nos conocen porque nos han visto al lado de ustedes. Ustedes nos conocen porque nos han visto en sus estados acompañándonos en esta lucha. Le pedimos volver a la calle el próximo jueves a exigir el ingreso de la ayuda internacional y a que nos respalden en esta marcha de los récipes desde Chacao hasta la Nunciatura con la paz y la tranquilidad y con la verdad que nos respalda que es apoyar a los récipes. Esa es la marcha de los récipes. Así la falla de audio porque eso está hecho del periscope directo de José Manuel Olivares con quien no hemos podido hacer contacto. Será el jueves hasta la Nunciatura Apostólica y esta es una marcha importantísima. ¿Y por qué hasta la Nunciatura? Bueno, porque ahí están los representantes del Vaticano que se están sentando en la mesa con esta gente. Y eso nos lo hizo recordar hace rato Enrique Mendoza cuando decían ¿recuerdan aquella marcha? Claro, la llamada marcha de los medios ¿tú la recuerdas, Carla? Claro, me puse unas antenitas de vinil con el logo de Glovis. Así que a mí me tocó creo que un tramo importante la cobertura de la marcha alternado con nuestro ex compañero Pedro Luis Flores y con Ana Karina que estaba en otro punto de la marcha. Total que cuando llegamos llegamos a la parte de atrás del medio. La autopista, claro. del Meliá porque en el Meliá estaba aquella mesa se llamaba la mesa de negociación y acuerdo y estaba por los organismos internacionales César Gaviria de la OEA Estaba por el PNUD no me acuerdo que era el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo no me acuerdo quién estaba y estaba ¿cómo se llamaba? La señora se me olvidó el nombre la del centro cárter era Macoy Jennifer Macoy Jennifer Macoy qué memoria tiene usted a mí se me olvidan las cosas yo después me consigo a Jennifer Macoy en una asamblea de la OEA aquí y cuando me ve el taco de Globovisión en la venta me dice no quiero hablar de la actuación del centro cárter en Venezuela de una vez yo le iba a preguntar sobre esta cosa pero ya que me lo recuerda en lo que vio el taco de Globovisión imagínese pasó casi un año metí en Caracas esa señora miren nos dicen que nos queda un minuto para darle el pase a Bautista yo buscándote la foto aquí no importa usted me la enseña después y se la enseñamos a la gente o mientras Kiko está hablando usted la busca está bien pues y entonces en la despedida le enseña ¿le parece? déle pues entonces nada le damos el pase a Kiko démosle el pase a Kiko vamos Bautista contigo ya regresamos nosotros después para la despedida